Es mediodía del domingo 25 de abril y esto es lo más relevante sobre COVID-19. A corte del día de ayer, la Secretaría de Salud reportó 349 muertes más por COVID-19 en el país, con lo que suman 214.800. Además, informó que hubo 3.300 contagios, con lo que se acumularon 2.300.000 casos confirmados desde el inicio de la pandemia en México. Por otra parte, se aplicaron 307.600 dosis de vacuna anticovid, con lo que suman 16.200.000. Del total de vacunados, 5.600.000 personas ya han completado su esquema de inmunización. Personal de salud del sector privado marchó este domingo rumbo al Zócalo para exigir al gobierno su vacunación contra COVID-19. Los inconformes se instalaron en el Monumento a la Revolución para realizar un censo que entregarán a las autoridades de salud. Previo a la marcha, se leyeron los nombres de trabajadores de salud fallecidos por la epidemia y se guardó un minuto de silencio. De acuerdo con las últimas cifras del gobierno británico, más del 50% de la población de Reino Unido ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. El gobierno precisó que el número total de personas que han recibido la primera dosis es de más de 33.500.000. En tanto, alrededor de 12 millones de personas están completamente vacunadas, luego de haber recibido su segunda dosis. Según un recuento del medio AFP, más de mil millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 han sido administradas en 207 países o territorios, casi cinco meses después de las primeras campañas de vacunación masiva. El 58% de estas vacunas se inyectaron en tres países, Estados Unidos, China e India. Sigue esta y más información en la cobertura especial por COVID-19 en todos los sitios de Grupo Reforma. Gracias. Gracias.